¿Qué es el convenio que quiere hacer el municipio? Y que se trata de la cesión de una parcela de tierras para hacer polideportivo. Desde nuestra parte nosotros entendemos que en principio el convenio tiene algunas cláusulas que son bastante controversiales, como estoy diciendo. Donde muchas veces el privado termina condicionando la decisión del Consejo Deliberante y hasta el municipio. ¿Por qué? Porque en realidad plantea que el municipio va a hacer lo imposible para generar lo que es la rezonificación. ¿Qué sabemos? Que una rezonificación produce toda una especulación monetaria, el precio de la tierra aumenta. Y también la venta de una calle, es decir, tan controversial como la venta de una calle. Que de hecho ya plantea que en la calle hay un gran desagüe pluvial. Es decir, por las lluvias es una parte de escurrimiento, entonces. Es decir, es bastante controversial. Entonces nosotros entendemos que este convenio no sería a favor. ¿Por qué? Porque es un privado que está condicionando las decisiones estatales, básicamente. ¿Este expediente contemplaba una rezonificación para la construcción de un parque industrial? Claro, sí. Este convenio plantea que se cede este predio solamente, es decir, donde solamente se puede construir un polio deportivo. Donde ahí planteo que está obligando al Ejecutivo a hacer lo que el privado le impone. Y sí, plantea, entre otras cosas, la venta de la calle y la rezonificación de una gran parcela para la construcción de lo que sería el parque industrial de este empresario. ¿Es ahí cerca de donde se va a construir el polio deportivo? Claro, es al lado. Es justamente al lado. Se trata de una sesión de una parcela a partir de la ley del justo hábitat. Pero, ¿qué pasa? Es decir, y esto quiero aclararlo, ¿no? No es que uno está en contra de un polio deportivo, ¿no? Pero, es decir, nosotros planteamos de que, es decir, ya de por sí los polio deportivos del municipio de Monero están desfinanciados. Es decir, por ejemplo, el de Catona se iba a ampliar lo que es la pista de atletismo. Hoy ya no se puede hacer. Entonces, ¿es tan importante un polio deportivo? Ahora, el problema es el convenio. Bueno, nosotros entendemos que este convenio no es favorable hacia lo que sería el pueblo de Moreno. Lorena, para que el polio deportivo convenience a construirse, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Es así, digamos, la sesión de las tierras. Porque si no, las tierras siguen siendo del privado. Bueno, es decir, en el convenio plantea determinadas cuestiones. Que es ahí también otra de las cosas controversiales, digamos. Por ejemplo, es decir, el municipio tiene un año desde que firmó el convenio para iniciar las obras. Aparentemente las obras empezaron. No, no, aparentemente, por eso te preguntaba. Porque aparentemente no. Yo estuve la semana pasada, ya hay trabajadores dentro. Tenemos imágenes justamente del polio deportivo que se está trabajando dentro del espacio. Por eso te preguntaba. Hoy la tierra sigue siendo del privado. Exactamente. Y hoy la municipalidad, a través de un convenio con Nación, ya comenzó las obras. Bueno, de hecho plantea que a partir de que se homologue este convenio, tiene en plazo un año para hacer la transferencia, la transferencia de estos predios. Ahora, si también hay una situación, ¿no? De hecho, en el convenio plantea que cualquier trabajador que está dentro de ese predio, que sería la construcción del polio deportivo, tiene que tener un seguro, por si llega a pasar un accidente. Bueno, ahí el privado se está lavando las manos si hay algún tipo de responsabilidad, si llega a haber algún accidente. Ahora, no pasa lo mismo en relación a la calle, porque hoy la calle es pública. Ahora, ¿qué pasa si pasa algo dentro de esa calle pública? ¿Quién es responsable de ese accidente, digamos? Bueno, el convenio no lo plantea. Después también plantea, por ejemplo, el convenio de que si este empresario decide vender a un tercero todo este predio para hacer lo que sea, el convenio plantea, tiene que pagar antes todo lo que corresponde. Ahora, pero no dice que si lo vende igual, no hay una sanción por venderlo igual. Es decir, en todo convenio se dice, si vos no cumplís, hay un tipo de multa, una sanción. Bueno, ese tipo de sanciones no hay. Entonces, en ese punto nosotros vemos que se favorece todo este emprendimiento privado donde en realidad hay cuestiones que el municipio tiene que plantear las condiciones. Y de hecho, sin olvidarme, recuerdo decir, en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, es decir, sabemos que María Fernández lo saludó claramente, lo saludó por este convenio. Entonces, sabemos las relaciones. Lorena, evidentemente este convenio cuando tenga quórum propio, porque tiene quórum propio el oficialismo, va a salir aprobado. Digo, esto que pasó ayer tiene que ver con poner el tema sobre la mesa. Exactamente. Es decir, a ver, el oficialismo son 14. El Frente de Todos tiene 14 manos, digamos. Es decir, ayer no pudo conseguir sus propias manos como para dar el quórum. Entonces, sabemos que en realidad si ellos consiguen el quórum, bueno, hay que ver cómo votan los demás concejales, si tienen diferencias o no. Pero nosotros también planteamos nuestra posición y también es una manera de mostrar nuestra postura. Y aparte que también está dentro de lo que es el juego parlamentario en algún punto.